Seguimos en Desayunos Informales y vamos ya a ir a nuestra tercera entrevista de la mañana. Sí, porque entre hoy y mañana se va a estar llevando a cabo el octavo congreso de energías renovables, LATAM Renovables, cuyo slogan para este año es Segunda Transformación Energética. Está organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, una institución orientada a la promoción justamente de este tipo de energías y los desarrollos tecnológicos que están dirigidos a la sustentabilidad. También se va a estar desarrollando el segundo congreso World Energy Council, capítulo Uruguay, que en esta instancia estará enfocado justamente en algo que estábamos hablando en estos últimos días, el hidrógeno en el horizonte. Van a participar autoridades nacionales, también de energía y ambiente, y las principales consultoras mundiales. Y para saber un poco más de qué se trata este congreso de energías renovables, vamos a recibir ya en nuestro móvil a Diego Oroño, él es el secretario de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Bienvenido al programa. Bueno, para empezar, Diego, para poner un poco en contexto toda esta información, queremos preguntarte, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este congreso LATAM de energías renovables? ¿Cuáles son los primeros objetivos? Bueno, este es el octavo congreso que organizamos desde la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Es un congreso que nuclea a los principales actores del sector, ya sea desde gobierno, hay actores de la oposición también en este caso, principales consultoras, empresas y demás. Y básicamente hay dos o tres ejes estratégicos que van a correr a lo largo de estas dos jornadas. El principal, como comentaban en la introducción, es el tema hidrógeno. El hidrógeno verde como vector para descarbonizar la matriz, no solo ya la matriz de energía eléctrica, sino la matriz de transporte y la matriz de industria. En segundo lugar, el tema movilidad eléctrica. Este congreso se ha transformado en un punto de encuentro para los principales concesionarios y marcas. Tenemos cerca de 15 vehículos en un showroom. Además, vamos a tener al término de la jornada de hoy el lanzamiento de una nueva picape eléctrica. Y bueno, en tercer lugar, obviamente somos una asociación de energías renovables. Juntar a las empresas que estamos en el sector y ver qué perspectivas hay desde el sector privado en concordancia con el gobierno. Bien, la transformación hacia lo eléctrico de alguna forma, es en las energías renovables, ya ha comenzado, pero obviamente todavía falta mucho, ¿no? Falta avanzar en este tema. ¿Cómo lo ven ustedes desde su asociación? ¿Cuánto queda para que Uruguay sea un país que pueda decirse de sí mismo que es un país con energías renovables? Bueno, Uruguay, como bien saben, en los últimos 10 años atravesó una transformación muy grande de su matriz de energía eléctrica, incorporando fuertemente energía eólica en primer lugar y en los últimos años energía solar fotovoltaica, hoy en día más del 90% del suministro de la demanda de energía eléctrica en Uruguay se hace con energías renovables. Pero, como bien decís, eso no es suficiente. Es momento de atacar otros sectores. Es momento de atacar la descarbonización del sector transporte, la descarbonización del sector industria. y eso es más complicado, eso lleva más tiempo y es por eso que hablamos en este Congreso de la segunda transformación energética. Es un poco el camino que estamos recorriendo. Uruguay está bien posicionado para hacer eso respecto de los países de la región, pero queda mucho por hacer. Una precisión sobre lo que estás diciendo ahora de esto de aplicarlo al transporte, esta mirada, esta perspectiva del transporte. Si bien es cierto que para disminuir el dióxido de carbono es importante dejar los combustibles y pasar al mundo eléctrico, también las baterías de litio tienen un porcentaje de contaminación muy fuerte, si bien tengo entendido. Entonces a mí me interesaría saber si existe un balance real para conocer qué pasaría en términos de contaminación si todo el parque automotor del mundo transmutara a lo eléctrico, porque no sería gratuito tampoco. Sí, estamos de acuerdo. Esos son procesos que se están recorriendo. En la jornada de hoy, en la jornada de mañana, vamos a tener algunas presentaciones sobre especialistas que van un poco en ese sentido. La tecnología de baterías, no solo de litio, sino otras tecnologías de batería vinculadas con silicio, con hierro. Hay bastantes tecnologías que están hoy en día en el mercado que están justamente apuntando a ser menos contaminantes. Es verdad que el balance no es cero, pero lo que sí está estudiado y es significativamente menor es lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 a la atmósfera. El proceso de fabricación de baterías de litio o la contaminación de su posterior desecho final, digamos, después de que sean utilizadas, no es equivalente a lo que tenemos en emisiones en la movilidad en general del parque automotor. Y si nos vamos, porque se habla de movilidad eléctrica para flotas, para vehículos de uso familiar y personal, pero si nos vamos a flota pesada, a transporte marítimo, a transporte aéreo, ahí ya estamos hablando de grandes cantidades de emisiones que vemos el hidrógeno como un vector como para poder atacar esa parte y atacarla con combustibles sintéticos o con transporte de hidrógeno propiamente dicho y que creemos que ahí hay un gran potencial para trabajar. ¿Y cuáles son, perdón, no, solo para cerrar esto, porque tal vez la gente no conozca tanto, recién hablabas que la batería de litio no sería la única, ¿qué medida contaminan en el proceso de fabricación, en su desecho? Sí, el proceso de fabricación es un proceso que al día de hoy aún es contaminante. El desecho final está más en discusión porque se habla mucho de la reutilización de las baterías de litio para segundo uso. Hay muchos proyectos con segundo uso de baterías. Para ponerte un ejemplo, baterías que capaz que ya no sirven para movilidad eléctrica por el ciclado que tienen los vehículos que se cargan y se descargan todos los días, siguen sirviendo para acumulación, por ejemplo, de renovables. Entonces ahí hay un segundo uso potencial que haría mitigar un poco la parte contaminante que mencionás. Bien. Quería consultarte cómo ves, cada vez hablamos más de autos eléctricos, movilidad eléctrica, como vos decías recién, y vemos que están llegando muchos autos. De hecho, vos hace un rato hablabas de esta nueva pick-up que van a presentar el día de hoy. ¿Cómo está el mercado uruguayo? ¿Ven el deseo o la motivación de los usuarios hacia mudarse a autos eléctricos, teniendo en cuenta que son más caros que los autos comunes, por lo menos al momento de pagarlo? Después si se hace la equivalencia con lo que se gasta entre la energía y la nafta, ahí ya cambia la cosa. Bien. Hemos tenido un boom importante en los últimos años. Para poner los números, Uruguay pasó sobre principios de este año la cifra de los 2.000 vehículos eléctricos circulando en la calle. Es verdad que todavía el precio es superior, la inversión inicial es superior. Ha venido acompañada por alguna exoneración fiscal que ha dado el gobierno para apoyar un poco esto. Y en particular, a través de la ley de promoción de inversiones, muchas empresas han hecho recambio de su flota por movilidad eléctrica. Ahí sí, convenientemente, del punto de vista económico también, en lo que refiere a la inversión inicial, ya que a través de la ley de promoción de inversiones tienen exoneraciones de impuesto al IRAE, lo que hace que en la ecuación pase a ser muy conveniente. Una red de movilidad eléctrica para que exista ese cambio cultural tiene que venir acompañada de una red de recarga. Hoy en día Uruguay tiene 150 puestos de recarga. Se están incorporando 20 puestos de recarga rápida que van a estar en el correr de este año. Creemos que eso es un poco el cambio cultural que hay que hacer. Pero está estudiado, y también lo vamos a estar hablando en el día de hoy en el Congreso, que la mayoría de los usuarios hacen una distancia en su recorrido diario que es totalmente admisible para lo que tiene que ver con la carga de una batería y demás. Ese miedo de quedarse sin carga no es tal, digamos, en lo que es la operativa habitual de los usuarios. ¿Qué pasa cuando la batería se pone vieja? Porque han habido imágenes que circulan en las redes sociales que muestran cementerios de autos eléctricos en otros continentes, en Asia, en Europa, debido a que cambiar la batería termina siendo más caro que comprar un auto nuevo, con lo cual el auto se abandona. Sí, bueno, esas imágenes, para empezar, hay muchas imágenes que son de alguna manera un poco una cacería de brujas a este cambio tecnológico. También se han visto imágenes de vehículos a hidrógeno explotando y demás, que es un poco, a veces no se sabe bien el origen si viene un poco de motivaciones de la industria petrolera y demás, de asustar un poco este cambio cultural. Es verdad que la disposición final de las baterías, como comentaba, todavía es un tema polémico, se está trabajando mucho, cada vez duran más, por un lado, eso es muy importante. Y por otro lado, el tema del recambio de... Hoy estamos hablando de aproximadamente entre 8 y 10 años de duración de una batería de vehículo eléctrico. Y entonces te corté, tú estabas desarrollando... Entonces, bueno, sí. Bueno, justamente, en esta línea, los costos del recambio de la disposición final no son los mismos de hace 5 años, de hace 3 años, es una tecnología que evoluciona constantemente. Si uno ve los costos de la producción de batería, ha tenido una reducción exponencial en los últimos 10 años, con lo cual entendemos que no sería un problema tan grande a futuro el tema del recambio de batería cuando se llega al periodo de vida útil. Retomando un poco el tema de los costos que sale comprar un auto eléctrico ya en una escala doméstica, digamos, que, como decíamos, sigue siendo bien prohibitivo, ¿qué valoración o qué proyección puedes hacer tú de cuándo estos precios van a estar más accesibles y pueda ser más universal el hecho de poder acceder a comprar un auto eléctrico, o por lo menos híbrido? Bueno, con el IMSI cero a la movilidad eléctrica, la brecha se achicó muchísimo. Yo les diría que un vehículo común familiar, antes estaba prácticamente que en el doble de precio al elegir el eléctrico respecto de elegir el vehículo a combustión interna tradicional que conocemos. Hoy en día la brecha se ha achicado muchísimo y estamos hablando de que el precio es un 30% superior. Creemos que con todo este boom que estaba... Al final de cuentas el mercado es el que termina señalando estas cosas, pero con el boom que está existiendo es cuestión de dos o tres años de que estemos hablando prácticamente de paridad entre movilidad eléctrica y movilidad a combustión interna. O sea que si queremos cambiar el auto, tengo que esperar más o menos dos o tres años para pasarnos a la tecnología híbrida o eléctrica. Si lo queremos cambiar, aprecia razonable. Vamos a seguir tu consejo. Yo les diría que ya pueden elegir algunas opciones que ya están buenas. Yo les diría que ya hay algunas opciones que están buenas del punto de vista eléctrico y que las pueden elegir al día de hoy. Y como me decías por ahí más temprano, si uno hace la ecuación a largo plazo y con los precios que tenemos hoy de los combustibles, ven que es más que rentable. El uruguayo no tiene avidez a hacer una inversión que se repague capaz que en cinco años o en cuatro años. No tiene esa avidez. Pero del punto de vista económico sería una buena inversión en cualquier caso esa. Bien, Diego Oroño, secretario de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, que tienen su congreso entre hoy y mañana. Le agradecemos mucho por toda la información y vamos a estar atentos a lo que surge de allí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos por acá en estos dos días. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. ¡Gracias!